Y a bailar, ¡todo el mundo! ¡Andrés! ¡Díselo, chanchi! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Para el amigo Mario Castillo! ¡Cumbia, chaparro! ¡Junce, coro suena! ¡Díselo! Los besos en mi boca no fueron suficientes ¿Para qué? Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Llamaba como un loco y no te diste cuenta ¿Y entonces? Me resultaron falsas todas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban Mucho, mucho ¿De qué sirvió rugarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada ¡Y esto dice! ¡Pum, pum, 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 pum! Me vas a extrañar No puedo solo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque no me muestro No vas a olvidar y nadie sabrá hablar Hacerte todas las cosas que a ti te hacía Pero fue un error entregar en mi corazón Alguien no lo merecía Palmas, palmas, palmas arriba Para que lo bailes Para toda mi familia, salud enorme Y a la familia de todos los músicos En salud enorme Arriba Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue sin su vida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que a ti te hacía Pero fue un error entregar en mi corazón Alguien no lo merecía ¡ workflows a todas las cosas que a ti me desee Oh! Así, saludos para todos los barrios de nuestro querido Corzuela El abrazo enorme, que Dios me los bendiga Seguimos con más canciones, Chanchi ¿Tienes saludos? Un saludito grande para toda la familia Pona Para la familia Lescano, con mucho cariño También para todos los amigos ahí de Pinedo Para Franquito Céjar Para Irma Champarro, que está mirando ¡Arriba todo el mundo! A ver si te saben si te tema ¡Cantalo, dale! ¡Vamos a bailar! Todos a mover, todos a gozar y a gozar ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Sabor! ¡Ale, dale! Para Marcelito Guzmán Espectaculares sonidos como siempre ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! Si lo sabés cantalo, dale, dale, dale No te samos lo perfecto Y empezó a pensar que esto del amor Es una fantasía ¡Veo! No me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía ¡Sí, sí! Y todavía me exigues Olvide tu sonrisa No te alejaste ¡Una más! Saludos para el amigo Rodríguez Salvatierra Y a todos sus amigos ahí ¡Eso! A la gente del barrio Estudiantes ¡Ay, por uno y dos! ¡Eso! Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando uno era tan inmensable? ¡Sí! Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¡Dale, dale! A ti está machucando de mí ¿Por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Tú hubieras sido antes No creo que me descargué mi corazón ¡Tenés a la basura! No suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa ¡Sus! Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura No hubieras sido antes Así yo no tendría estas ganas de rogarte Saludos para los amigos de Todo Suelto Andrés En el barrio Independencia FM Universo 105.1 A la gente de FM del Pueblo 100.7 O Axial Corzuela A la gente de las redes sociales Che, le mandamos un saludo a la gente de Facebook Ahí que nos está viendo desde cualquier parte del país La verdad no tenemos idea de dónde Pero estábamos viendo la transmisión impresionante de todos lados Así que le mandamos un fuerte abrazo Nosotros seguimos presentando canciones Para todos ustedes Con las manos bien arriba, arriba, arriba Con esto que dice ¡Wow! ¡A el corazón! Para mi familia con mucho bello Para Fabiola, para mi hija Para Inel Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós ¡Eso! Me tiene espacio para no sentir tus pasos ¡Ven al silencio para no escuchar tu voz! No te niego que siento miedo ¡Eso! Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Sofitasto! ¡Baila nueva! ¡Cumbias románticas! ¡Chanchi! ¡Oh! ¡Lo baila Ernesto! ¡Arre río a todo el mundo! ¡Cantamos una vez más! ¡Avíse! No duermo solo me acompaña a tu retrato Y en España no suelo reclamarle a Dios ¡Sigue! ¡Sigue! Y ya no hiciste nada en caer en pie de mis brazos ¡Oh! Ya no podría soportar el tanto dolor ¡Y cómo! No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¡Vamos a todos! Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me saco bien tu alma ¡Vamos a todos! Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Palmas y palmas Palmas Las palmas Las palmas bien arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas bien arriba Saludos para la familia De nuestro amigo Tilly A la familia de nuestro amigo Puchi Amigo de Usu Amigo de nuestro amigo Sergio Jorge Dice No dice nada Los aplausos en casa para ustedes ¡Claro que sí! Seguimos presentando más canciones Che, hace calor ¿Hace calor acá afuera? ¿Eh? Taco para tomarse un juguito Mientras bailamos, ¿eh? A correr la mesa La silla Bailá con la suegra Con la novia Con tu hermana Con tu mamá Bueno Así como decían nuestros colegas Seguimos presentando canciones Tenemos un montón De temas para presentar Para que ustedes lo canten Ahí en casa Lo bailen Lo disfruten Queremos mandar un saludo También a la gente del campo A la gente de la zona rural No nos olvidamos No nos olvidamos de la gente Que está escuchando La radio Ahí del otro lado La 100.7 La 105.1 Vaya el saludo A todos sus amigos Ahí que están del otro lado Seguimos presentando canciones Y esto decía No, no fuiste sincera ¿Y qué? ¿Y qué? Dejaste que yo Más te quisiera ¿Cómo es? Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuviera Amor y comprensión ¿Y cuándo? Cuando todo era más bonito Ví por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir a ver Que tú eras ten Yo que te necesito Y acabo de ver Los que sufrieron por amor Las manos arriba Ven y te sentí Por fin amado Y sabías que todo Me tendrías No me diste el daño Que decías Mire lo que alejo Tus mentiras Me has dejado el pecho Destrozar Que se escuche En todo el país Dice Y este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Amor Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por fin Te ha desesperado Pero también fui Por ti volado Por ti volado Ven, ven, venga Para la gente Que nos escucha ahí En las breñas Le mandamos un saludo Al amigo Gastón Para Daya Para Lourdes Arriba todo el mundo ¡Venga! Como en los viejos tiempos Vamos Solo quiero recordarte Como yo te quise Si nadie te querrá Arriba Y jamás Lo verás Porque tú solo has jugado Y nunca has amado Y de verdad Nunca Y jamás Volvo a ganar Cuando te decides amar Tu alma volverá a renacer Pero si tú sigues igual Amor Tú volverás A perder Vamos todos Vamos todos Dice Arribéntete Y deja de burlar El amor Que yo a ti te he brindado ¡Sap! ¡Sap! Convéncete Que el amor Es lo más bello Que haya estando A tu lado ¡Una más! Arribéntete Y deja de burlar El amor Que yo a ti te he brindado ¡Amor, amor! Convéncete Que el amor Es lo más bello Que haya estando A tu lado ¡Venga! ¡Baila en cachacas! ¡Baila en cachacas! ¡Baila! ¡Baila! ¡Venga! Suavecito 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 Y como Arribéntete Y deja de burlar El amor Que yo a ti te he brindado ¡Sap! Convéncete Que el amor Es lo más bello Que haya estando A tu lado ¡Otra vez! Arribéntete Y deja de burlar El amor Que yo a ti te he brindado ¡Amor, amor! Arribéntete Que el amor Es lo más bello Que haya estando A tu lado Arribéntete Las manos arriba Los aplausos Bien fuerte para ustedes Señoras y señores Universo Bailable TV Sigue presentando El show en vivo De la banda local La juntada Corsuelense Sonando en la noche Los manitos arriba De todos Vamos a presentar Este éxito El que sabe Que lo caen Te dice Si fuera Mago del viento ¿Qué? Tan solo un momento Para volver a mirar Arriba todo el mundo ¡Vamos! De esos lindos ojos Y tus labios rojos Sus bomberas de sal Y vamos arriba Arriba dice Sí Sí Todavía me pregunto Amor Si tú me recuerdas Como yo a ti Como yo a ti Si no existe en tu alma Aquel juramento De amarnos hasta el fin Para la roca González Para la roca González y los arribos Tan solo un recuerdo Todo ha quedado De todo lo que hubo ayer Como, como, como Nuestro amor murió Como muere el sol A cada atardecer Para la familia Me muero De ganas de verte Otra vez Y cantamos todos En casa dice Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Sí Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí ¿Qué? Otra vez Y vamos, vamos Que se escuche Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Sí, sí, sí Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Todos a bailar Todos a mover Todos a mover La cadera, la cadera, la cadera Sí, sí, sí Cumbia Chaparro Para que va a bailarla A Fraquito Cejas Para toda la familia Ahí en Pinedo Gracias por el apoyo, Franco Y como, como dice Corzuela Tan solo un recuerdo Ha quedado De todo lo que hubo ayer Sí, sí Nuestro amor murió Como muere el sol A cada atardecer Me muero de ganas de verte Otra vez Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Una más Una más Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Sí, sí, sí Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Seguimos con las manos Bien arriba Todas las manitas Arriba Todas las manitas Bien arriba Hacemos así Hacemos así Con las manitas Hacemos así Hacemos así Con las manitas Hacemos así Y seguimos de fiesta Seguimos bailando Seguimos con más clásicos Y esto dice Un día Un día me dijo Te quiero Un día me ha bajado el cielo Un día me ha bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora sé cuál fue mi error Y cada cosa que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va Usted me lastimó Que me devuelva el cielo Que me devuelva el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Y usted me deja llorando Y yo quisiera llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que ya estoy solito Y creo que todo se acaba Y yo quisiera llorar querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Un día un día un día un día un día un besito de amor Un día me ha bajado el cielo Un día le ha bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora sé cuál fue mi error Y cada cosa que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va Yo soy mi lástima Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Y usted me deja llorando, y yo quisiera llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que ya estoy solito Sienta que todo se acaba, y yo quisiera llorar querido Voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito Sigue, 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 porque suena Stili, eso Vamos a tomar Juana Todas las manos arriba, manos arriba, los hinchas de River Arriba las manitas, los hinchas de River, de River, de River Y los hinchas de Boca, las manos arriba, manos arriba ¿A dónde están los solteros? Presentando canciones, y vamos con esto que dice Y esto es así, en casa, se vuelve para acá Se vuelve para esa, se vuelve para acá Me voy a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Me voy a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Me voy a saborear tu brazo de vid, por si se me ocurre bien el portil Me voy a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Me voy a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Me voy a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Me voy a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Nada de eso me sirve ya Te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo tú con el estilo, de cualquier manera que más me da Me llevo tan solo tú con el estilo, de cualquier manera que más me da Y por la pareja, y por la pareja, sí, sí, esto dice Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo en vueltas filas sin tu rector Mañana que no encuentres a quien querer, no llenes y no pierdas de nuestro amor Muñeca de cartón, no con el cristal, sentiste con sonar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, mucho y el silencio lleva a su una ilusión Sufre, o no, hasta el día de hoy, sigue esperando Dale, 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 cantalo, esto dice Lejos estás, cada día más, y no aguanto más Sin ti, tu dulce voz Ay amor, que me calma este dolor Fuimos felices, tú y yo Parece a la eternidad Y hoy de mis ojos, lágrimas caer Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Me sigo aquí esperando, mi amor Con una ilusión, en un corazón Me sigo aquí esperando, mi amor Palmas y palmas, 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 arriba, y arriba, y arriba Le consistas cada día más Y no aguanto más sentir Tu dulce voz hay amor Que me ganó este dolor Fuimos felices tú y yo Para hacer la eternidad Hoy de mis ojos lágrimas caer Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvas loco En donde tú estés Tú debes saber Es igual que esperando mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando mi amor En donde tú estés Tú debes saber Es igual que esperando mi amor Con una ilusión en el corazón Es igual que esperando mi amor Suene con suena Chaco Con más sentimiento que nunca Suena para vos Con las manos arriba Manos arriba Y las palmas 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 Muchas gracias a todos En nombre de todos los chicos de la banda Gracias La juntada ¡Toma! Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con la que te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con la que te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Llegas a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Lo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada, con tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, 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 no yo no puedo acercarme a ti Llegas a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor, cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu sonrisa, con tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, 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 no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón, ya no, ya tienes dueño Y yo me quedo, voy solo aquí Palmas y palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas Todo el mundo hacemos palmas, todo el mundo hacemos palmas Arriba las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba Y seguimos con esto, presentamos Esto que dice Será tu cárcel Y nunca, pero nunca, saldrás ¿Cómo dice? ¡Finalo! Te vas, amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender ¿De qué? Que la pobreza se sabe querer Lo cantan todos en casa, dice Quiero llorar Y me destrozas y piensas así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Shut! Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Y decimos todos, Corzuela! Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás ¡Sí! Será tu cárcel Y nunca saldrás Y esto sigue, y esto sigue, y esto sigue, y esto sigue Arriba todo el mundo, saludos a la gente de campo Nuevamente A la gente de la zona rural que nos están escuchando a través de la radio ¡Un abrazo enorme! Saludos para mi mamá, saludos para mi abuela, para mi familia Y a la familia de todos los músicos Arriba las manitos, bien arriba Arriba las manitos, bien arriba ¡Vamos con esto que dice! Arriba la manitos, bien arriba ¡Vamos Lucas! ¡Para vos! ¡Para vos también Raquel! ¡Que nos están ahí mirando los chicos! ¡Gracias! ¡Ahí está el saludo! Un abrazo enorme, bendiciones Gracias por estar siempre ahí del otro lado Gracias de corazón Para toda la dirección de la radio también Un abrazo Y a Coacción por suena, canal 5 Eugenia también que está laburando ahí del otro lado Un saludo Vamos Con el que dice ¡Epa! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Báilalo mi amor! ¡Pasito, pasito, pasito en casa! Con sentimiento Extraño más que nunca y no sé qué hacer Para la gente de Santa Fe, Buenos Aires también Te sueño y me despierto al amanecer Lo baila Santa Cruz Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente ¿Qué? Me haces falta tú ¡Arriba todo el mundo! La gente pasa y pasa siempre tan igual Sí El ritmo de la vida me parece mal ¡Y vamos todos! El que era tan diferente cuando estabas tú ¡Epa! El que era tan diferente cuando estabas tú ¡Epa! El que sabe lo tanto y dice fuerte No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras ido, sería tan feliz Si no tuvieras ido, sería tan feliz Si no tuvieras ido, sería tan feliz Todos a bailar, todos a mover, todos a gozar, a bailar ¡Dale! ¡En casa! ¡Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita! ¡Uh! 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 ¡Saludos para la familia Allende! ¡El abrazo ahora para nuestros amigos! ¡Y dice! La guitarra como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer tocale las piernas La guitarra como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer tocale las piernas La guitarra toca とcale las cuerdas La mujer toca Tocale las piernas La guitarra toca Tocale las cuerdas La mujer toca Tocale las cuerdas ¡Eh! ¡Uh! 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 Alegría, alegría, arriba todo el mundo Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la mujer le tocas las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la mujer le tocas las cuerdas, le vibrará el día pasó ¡Arriba ese! Tócale las cuerdas, las mujeres tocan, tócale las piernas La guitarra tocan, tócale las cuerdas, las mujeres tocan, tócale las piernas ¡Jueva! 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 Y a mover esa cadera, esa cadera pasó ¡Para Luis Jackson! Por eso tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también La guitarra toca, tócale las cuerdas, las mujeres tocan, tócale las piernas A la guitarra toca, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale las piernas ¡Jueva! 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 Mover esa cadera, esa cintura, esa cadera, esa cintura Dale, 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 dale que nos vamos de fiesta, de fiesta Gracias a todos por haber estado Vamos a presentar un clásico que todos los conocen Así que muchas gracias a todos Que Dios los bendiga, será hasta la próxima Muchas gracias a toda la producción de Coaxia Corzuela Y al programa Universo Bailable TV ¡Nos vamos con esto que dicen! Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada Encima mi nuevo amor Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Yo recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti Cantamos y dice Ya miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy besó su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La mirada me hipnotiza Se reflejan en ti Hoy besó su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Y se parece más a ti A bailar Y a bailar y a gozar Y a bailar y a gozar Y a bailar y a gozar Y nos vamos despidiendo Gracias a todos por haber estado La mirada me hipnotiza Ella que me ama, encima su amor Y se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Y se parece más a ti Chau, 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 chau Nos reentramos la próxima Muchísimas gracias a todos En nombre de todos los integrantes De esta juntada que se armó Así nomás, para ustedes Para que puedan disfrutarlo en casa Gracias, que Dios los bendiga Chau Señoras y señores, la juntada En la parte final